En mi balcón Me visita siempre un pájaro Y dejó de ser Todo lo que tenía planeado A ilusiones del año Y a mis plantas ya le salieron flores Y aún no han terminado las canciones Que eran para ti Todo lo que hago lo pienso cinco veces Me tardo unos días, semanas o meses Y ya se terminó Entendé la ciudad Que nunca creímos que iba a pasar Todo tiempo futuro Siempre fue mejor En mi imaginación Todo tiempo futuro Siempre fue mejor En mi imaginación Todo tiempo futuro Siempre fue mejor En mi imaginación Todo tiempo futuro Todo tiempo futuro Siempre fue mejor No Voy a seguir prometiéndome cosas Que no puedo cumplir Que al final te afectan a ti El viaje que planeamos Se convierte en ver una película el viernes Y pensar En lo que no pude terminar Si no te afectará ... ... ... Todo tiempo futuro Siempre fue mejor En mi imaginación Todo tiempo futuro Siempre fue mejor En mi imaginación Todo tiempo futuro Siempre fue mejor En mi imaginación Todo tiempo futuro Siempre fue mejor Siempre fue mejor